Enseñando esta manualidad para navidad fácil y económica con muy poco presupuesto utilizamos cartón, un poco de pintura y mire lo bonito que quedó vamos a empezar con el tutorial, mire primero que todo lo que vamos a utilizar es un cartón, una regla y un plumoncito o lápiz y vamos a trazar líneas de 10 centímetros, listo vecina entonces vamos a sacar tiras de 10 centímetros mire vecina, 1, 2, 3, 4 van a ir de 10 centímetros los otros 2 van a ir de 8 centímetros pero todas estas las voy a hacer dobles o sea que para los 4 que son gruesitos voy a sacar 8 tiras listo, cada tira de 10 centímetros para las 4 divisiones de la parte de abajo que son más anchitas y tiene que hacer 4 tiras, cierto 4 tiras de 8 centímetros para las 2 que van en la parte de arriba, en la punta una vez hemos tomado las medidas vecinas vamos a pasar con un bisturí pero pongo una tabla debajo para que no dañe la mesa como yo tengo aquí en la parte de abajo foamy pues se podría dañar muy fácilmente entonces con un bisturí lo que hago es irme por la línea le hago varias pasaditas y trato de utilizar una regla larga y si no me corta totalmente pues entonces lo que hago es pasar aquí también para sacar cada una de las divisiones recuerde que estas anchitas que van a ir en la parte de abajo sacamos 8 se me olvida decirle que para el palo largo, cierto, el que va sosteniendo todo el árbol es de 90 centímetros por 10 centímetros una vez que ya tenemos cortadas todas las partes vecinas ya tenemos las partes ya listicas recuerde que necesitamos tenerlas dobles ¿para qué? para que quede más fornido, más fuertecito para que no va a quedar ahí debilucho y se caiga con cualquier cosa o no se vea o cuando uno se pare por el lado ni siquiera se note no, quiero que quede algo bien de calidad aquí esto se llama colbón o pegamento pegamento escolar listo, de ese que utilizan los niños en la escuela no hay ninguna marca en especial ni nada pegamento y yo para no untarme el dedo pues tengo varios pinceles viejitos entonces utilicé un pincel de estos esta, le quiero comentar algo esta es una temporada de puros videos y manualidades para navidad con poco presupuesto usted puede decorar muy bonito es decir, imagínese con puro cartón y un poco de colbón un poquitico de pintura y estamos haciendo esta decoración en otras partes, en los almacenes los puede encontrar con madera pero ¿cuánto vale? vale, no sé unos 100 mil pesos una decoración así y usted aquí la puede hacer hasta por 5 mil pesitos colombianos o sea por menos de 2 dólares si está en otro país bueno, una vez tenemos cortadas todas entonces hay que hacer lo siguiente usted se ha caído en cuenta que en la parte de arriba es más angosta y más delgadita que en la parte de abajo entonces la primera que es la de 50 la voy a dejar como está pero ya la segunda entonces si le quito un pedazo la tercera queda más recortadita la cuarta más la quinta más y la sexta más ¿listo? estoy tomando la medida solamente de un lado ¿para qué? para no ponerme a cortarle a un lado y después al lado derecho y después al lado izquierdo no le quito harto a un solo lado desde la segunda recuerde dejar la primera o la de abajo de 50 centímetros ¿listo? y le va bajando de 5 centímetros o de 4 centímetros como usted quiera pero entonces ese es el procedimiento este es el palito que le estoy diciendo la parte de atrás lo formé no con dos tiras sino con tres porque necesito que sea el que sostiene y le puse también las pinzitas que yo le pongo dejo secar muy bien todo ya una vez está seco ya queda bien duro bien plástico bien ¿cómo le digo? bien fornido digo yo no sé si es la palabra bien fornido entonces queda bien chévere parece que fuera madera y como primero hice las marcas con tiza usted la puede hacer con un color blanco con un lápiz con lo que quiera solamente era marcar las líneas donde iba a cortar entonces ahora procedo a cortar trato de utilizar siempre con mucha precaución el bisturio ¿listo? cuando no me corta aquí a la primera pues entonces me voy pero siempre con cuidado ¿listo? decir a esto no lo pueden hacer los niños ¿listo? esta parte la pueden hacer solamente los adultos porque así un niño tenga mucho cuidado y todo es mejor prevenir y la parte de arriba que va por acá cuidado que no se le confundan y después ponga arriba la grande ¿no? incluso de esta sola tira pueden salir las dos de arriba recuerde que la de la punta tiene que ser más 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 angosta que la que le sigue ¿no? listo aquí quedaron las partes ya parece que fuera madera porque van dobles y con colmones entonces con o sea con pegamento entonces quedaron mire ninguna quedó igual el tamaño de la otra ¿verdad? aquí ya estamos armando mire esta esta luego siguen ay esta me quedaron igual ah no es que cogí la que no era tengo que cogerla más cortica y que se note la diferencia aquí me quedaron como muy similares entonces yo lo que hice fue adivina vecina recorte un poco y quedó así mire ya tengo la forma ¿no? y pues el otro el palo que va atrás lo tengo secando más tiempo porque como tiene tres capas de de cartón ¿cierto? mire para que las puntas no sean maluquitas vecina ¿qué voy a hacer? usted dirá Javiercito regáleme un un tip para que los laterales no se vean que es de cartón entonces póngale cinta esta cinta se llama cinta de enmascarar vecina mire la pongo por el bien por el lomito y empiezo a bajar las puntas miren los laterales de esta manera ya no se nota que es cartón ¿sí ven? y como lo vamos a pintar pues menos se va a notar y en las puntas fíjese que sobra un pedacito ¿no? pues hay que utilizar la tijerita para arreglar ese detalle ahorita le muestro entonces mire lo pongo aquí en el lomo tapando lo que es cartón y luego con los dos dedos empiezo a bajar un poco eso y queda de esta manera también voy a hacer lo mismo para la parte angóstica miren lo mismo ¿listo? y aquí lo que estoy haciendo es puliendo mi trabajo ¿cierto? porque podría quedar solamente como cartón pero entonces al momento de pintar ahí en los laterales se notaría mucho que es cartón y ya si me entienden no se vería tan bonito y como nosotros somos vanidositos y queremos que se vea todo bonito y la idea es que se vea como si lo hubiéramos comprado en un almacén entonces tenemos que hacer este punto no se le va a olvidar vecina por cierto mientras vamos pegando esta cinta le voy a decir algo súper importante estoy haciendo en esta temporada decembrina varios videos de manualidades navideñas vaya mire algunas los tengo en esta red social y los otros videos más cortos en la otra no puedo decir nombres de esos sitios por respeto aquí a cada una de las plataformas pero entonces vecina tengo varios tengo uno donde enseñe a hacer unas bolas navideñas tengo otro donde enseñe a hacer un pesebre voy a hacer uno donde enseño a hacer unas flores porque imagínense uno va a comprar las flores de esas de navidad en el centro y son caras entonces yo estoy mirando a ver como me las ingenio y terminamos haciendo unas flores muy económicas con presupuesto pero que decoren muy lindo de paso les recuerdo que me sirve mucho si comparte este video con su familia para que las personas de su familia que también quieran hacerlo pues bien puedan y mire esto aparte de todo es relajante y todo paleta de pintura pintura yo utilizo acrílico pero usted puede utilizar vinilo lo que pasa es que como yo aquí pinto camisa pinto sombrero pinto mejor dicho hasta locas preñadas entonces perdón pero es un dicho que hay aquí en mi tierrita entonces tengo acrílico el acrílico es chévere porque cubre más rápido cierto y tiene un acabado un poquito brillante en cambio el vinilo es un poquito más opaco pero para el efecto de esto no necesitamos que sea brillante en fin solo de vanidoso que me pongo a decir eso porque como tengo acrílico aquí en la casa oiga vecina no pues entonces que entonces si como le parece que está quedando cuénteme en los comentarios usted de que color haría este este arbolito por ejemplo a mi me mire siendo sincero a mi me gusta como queda en blanco y color de la caja ve perdón el negro aquí como estoy pintando con el color de la caja yo no lo hubiera puesto blanco pero pues aquí mi esposa también me recomendó que lo hiciera con blanco y usted sabe que la que manda manda entonces tocó hacerlo de blanco la parte de adentro vecina entonces escríbanme en los comentarios usted lo hubiera dejado así como está o sea solamente con esta pintura que le estoy aplicando y el color que tiene ya la caja o le parece mejor como quedó con blanco comente 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 recuerde que para compartirle este video a su familia lo que tiene que hacer es darle click en la flechita y ahí le aparece la opción de whatsapp fácil listo vecina esta parte yo la hago mire aquí le voy a decir lo que yo hago tomo un solo pincel para hacerlas todas y abarco lo hago muy despacio para que vaya para que no me queden espacios sin pintar listo y voy poniendo el pincel y lo que abarca el pincel es ese mismo ancho esa misma medida me voy por todo listo y luego lo que hago es tapar ya el lateral aquí el lomito que eso sí pues no necesito ninguna medida sino solamente tapar esto hágalo con calma ve sin y verá que le va a quedar bien bonito pintar la cinta esta cinta se llama cinta papel o cinta de mascarar no es tan difícil solamente es tener bastante carga de pintura en el pincel listo y lo mismo cuando usted va a hacer la línea esta línea que se está haciendo como el marco lo que tiene que hacer es cargar bastante y generosa el pincel de pintura listo aquí que pasa que hay vecinas que son tacañas hay que decirlo tacañas y ay si me gasto menos pintura y quieren untar un poquitico y expandir esa pintura entonces no 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 aquí si le gusta hágalo así mire póngale bastante carga de pintura al pincel y con ese mismo pincel trabaje todos los marquitos por lo menos los de los anchos para que le quede la misma medida listo así yo no utilizo un metro y eso si usted quiere hacerlo un poquito más pulido porque también obviamente se puede entonces lo que yo le recomendaría es que con la reglita tome la medida de dos centímetros cierto o centímetro y medio si usted quiere y haga el marco alrededor aquí le voy a mostrar mire esta es una partecita la parte final del tutorial que hice de este muñequito de santa con cartón cierto reciclado poco presupuesto mírelo y ese tutorial lo tengo en otro video para que pues obviamente para que vayan y miren el otro video porque a mí me sirve que miren varios videos yo estoy soñando con poder generar un ingreso con mis videitos que algún día las redes me paguen todavía no se ha podido pero algún día entonces vaya y vean los videos vecina y veanlos varias veces para que me colore listo aquí estoy midiendo a ver como quedó todo ya le puse el marquito y así quedaría como le digo yo que me gusta el color del cartón y solamente pintado el marco recuerde que el marco lo pinté con un pincel de la misma medida para no matarme la cabeza y con la regla listo y el muñequito pues se lo voy a poner de decoración y algunas florecitas entonces aquí también estoy utilizando acrílico ¿por qué? porque tengo acrílico pero si usted tiene vinilo o tempera o lo que tenga blanco échale vecina échale oiga vecina yo fui al centro a comprar algunas cositas para la navidad y por eso me animé mucho a hacer estos videos también porque yo normalmente hago videos de cómo pintar sombreros cómo pintar camisas cómo pintar en general pero resulta que ahorita que me fui a mirar cositas de navidad está súper costoso entonces pues yo dije voy a hacerlo con poco presupuesto para poder tener varias cosas y decorar bien bonita la casa de navidad yo dije pues entonces hacer manualidades navideñas o manualidades para decorar en navidad con poco presupuesto ahora con un lápiz vecina yo no le voy a decir mentiras yo primero lo hago con un lápiz estas letricas no exactamente como están quedando pero entonces ¿para qué? para medir el espacio porque cuando uno empieza a escribir resulta que las últimas letricas le toca hacer las pequeñitas no yo lo hago con lápiz suavecito para medir el tamaño de la palabra que estoy escribiendo trata de escribir palabras que sean muy bonitas miren vivir con pasión ¿cierto? porque eso quiero que mis hijas lo lean entonces entiendan eso la unión y la familia el amor de la familia también y la fe y arriba de todo está Dios luego entonces ya lo medimos acá como quedó y pasamos a ponerle pegamento ¿cierto? ya está medido entonces le pongo pegamento cada una en la parte de abajo para que quede bien pegadito el pegamento no es necesidad que sea un pegamento súper especial es el pegamento escolar normal oiga hablando de todo lo normal usted ya se suscribió al canal escribió un comentario y compartió el video hágale vecina mire el resultado ¿qué tal le parece? bueno aquí le dejo entonces el tutorial nos vemos síganme en las redes sociales que también subo contenido por todas las redes ¿listo? nos vemos chao ¡suscríbete! 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 Gracias por ver el video.